Cronología del caso María Fernanda, mexicana asesinada en Alemania. De acuerdo con la información relevante, que se dio a conocer desde que la familia reportó su desaparición, María Fernanda se encontraba viviendo en un apartamento en la calle Buchnerweg, en el distrito berlinés de Treptau-Kopenik, debido que viajó a ese país para realizar estudios de maestría. El sábado 22 de julio después de haberse contactado por última vez con su familia en México, la joven salió de su apartamento sin saber que ya no volvería. Fue hasta el lunes 24 de julio que la familia al no poder contactar con ella, alertó a los responsables de la residencia de estudiantes en la que se alojaba. Entonces, ellos acudieron a la habitación de María Fernanda, encontrando ahí su teléfono móvil sobre la cama y la puerta al patio interior abierta, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. El 25 de julio los padres de María Fernanda, Javier Sánchez y Carolina Castañeda, viajaron hasta Berlín para reportar la desaparición de su hija e iniciar las labores de búsqueda, por lo que la policía emitió una ficha de búsqueda en la que pedía información que pudiese llevarlos a conocer su paradero. En el comunicado policial se informaba que la estudiante podría hallarse en una situación de vulnerabilidad emocional, aunque tanto su familia como sus amigos descartaron esa posibilidad, asegurando que en los días previos a su desaparición actuó de forma normal y alegre y tenía numerosos planes de futuro. El 26 de julio, la Embajada de México en Alemania emitió un comunicado en el que informaban que estaban colaborando con las autoridades y mantenían contacto directo con la familia de María Fernanda para encontrar su paradero. Hoy nos urge encontrar a María Fernanda, un recordatorio de ser empáticos y generosos con la gente a nuestro alrededor, especialmente quienes están lejos de familia y amigos, buscando salir adelante en un entorno, idioma y costumbres ajenos a los de la infancia, escribió el embajador en Twitter. El 27 de julio, la policía empezó las labores de búsqueda en canales y estanques de la región, con la ayuda de perros rastreadores y de buzos, explicó a EFE la comisaría de policía Isabel Suchlik. También se conformaron brigadas de búsqueda por parte de voluntarios de la sociedad civil, quienes se organizaron por medio de redes sociales para salir a buscar a María Fernanda en calles y plazas públicas. Colocaron carteles y distribuyeron panfletos con la ficha de búsqueda. El 31 de julio, la policía de Berlín informó que hasta el momento no habían conseguido información relevante que les permitiese conocer el paradero de María Fernanda, quien llevaba nueve días desparecida. Todos los indicios recibidos hasta ahora como parte de la petición de colaboración ciudadana no contenían informaciones sobre el paradero actual de la desaparecida, declaró a EFE Isabel Suchlik. Además, en estos momentos se están examinando los dispositivos electrónicos de la desaparecida, añadió. El mismo día, Andrés Manuel López Obrador, declaró que pediría ayuda a su homólogo alemán, Frank Walter Steinmeyer, para que colabore en la búsqueda de María Fernanda Sánchez Castañeda, desaparecida en Berlín desde el pasado 22 de julio. Vamos a ver que Alicia Bárcena, canciller mexicana atienda el caso y que a través de ella se vea si le podemos pedir al presidente de Alemania que nos ayude, tenemos buena amistad con las autoridades de Alemania, señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina. Luego de búsquedas infructuosas, el 3 de agosto, la Interpol emitió una ficha amarilla para su localización en prácticamente todo el mundo, aunque las autoridades vieron difícil que haya salido de Alemania o de la zona Schengen. Este viernes 4 de agosto, una portavoz de la policía de Berlín aseguró, en entrevista con el medio El País, que se había comprobado su posible paradero, y se había dado seguimiento a la información recibida, aunque no dio más detalles. Sin embargo, hasta las primeras horas de la mañana de este sábado 4 de agosto, la policía de Berlín aseguró tener 120 pistas sobre su desaparición, aunque admitieron que no había pruebas concretas que pudieran conducir al paradero de la joven. Este mismo sábado, los padres de María Fernanda convocaron a 200 jóvenes berlineses, a que los acompañaran a un acto frente a la Embajada de México, desde donde continuarían las labores de búsqueda. Sin embargo, aproximadamente a las 3 de la tarde de la tarde, las autoridades informaron que encontraron el cuerpo sin vida de María Fernanda flotando sobre las aguas del canal Teltao en Adlershof. Tiempo después, la familia de la joven confirmó a través de un comunicado el fallecimiento de su hija, y agradecieron el apoyo que han recibido al mismo tiempo que pidieron respeto para la memoria de su hija. Hasta el momento es todo lo que se sabe de la desaparición de María Fernanda, falta que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes para conocer bajo qué circunstancias se dio su desaparición y su posterior fallecimiento.